Me hubiese obligatorio No creo ¿Aquí? Yo creo que sí No creo Tengo un mano atrás, ayúdame El otro al menos lo tengo debajo Y el otro están al frente Uno está debajo Uy, mano de torre Sí, sí A ver, vamos a apuntarle qué pedo con este carnal No, ya me voy Vamos a disparar Esa es la arma que sigue Que pega masivo Acá, aquí, acá al frente Aquí ¿Qué pasó? ¿Qué le tardó? No vale Los otros manos están por detrás Donde está el relojcito Por ahí está Son dos manos ¿Tenés munición de su fusil? No ¡A huevo! ¡Ah! Pimple detrás Acá Vamos por acá Te encontré unos balón grandes ¿Qué? ¡Ata arriba estaba! De la... De la carcelcita Aquí, aquí. ¡Me matan! Me matan. Va muy mal, bro. No, no matas, pero. Matido. No tenia munición. Los otros manes estan arriba. Los otros manes estan arriba. Estos manes andan en lodo. Andaban. Agarratelos de estos manes. Le agarré uno de ellos. Ya la grafieron. La dejaron bien. Ya no esta. ¿La Galil como esta? ¿La Galil? No se. ¿Dónde es la Galil? Creo que es la... Sí, la Galil. La N-94. Estan los manes arriba. ¿Ya? ¿Es la Galil? ¿Ya? Sí, es la Galil. Ah, sí. Está bien. Perdón, quise matar a ese mano. Eh, podemos comprarlo. Sí, lo hubiera comprado. Pero no lo voy a tirar arriba. Porque arriba hay pipo. ¿Ya lo compraste? No lo compraste. No lo compraste. Ah, ok. Nice. Uy, no. Mi aim anda malo loco. Tenemos un man debajo acá abajo. Acá. Ahí hay uno, Leo. ¿Dónde? Ahí hay un azul. Uh, man en torre. Un de abajo. Acá. Sí, hay un man en el techo. Está snipeando. Ah, ok. Se tiró, se tiró. Lo batí. Ahí hay otro man. Ahí hay otro man. Ahí hay otro man. Ah, me dio el lácteo. Está igual que hay un antehecho, el otro man. Ah, pipo a la francha. Por acá pasó. Se me echó. Ahí hay otro man. Fue para el bar. El bar, el bar. Uy, que pedo es este man. Enemies. No lo escuché para nada. Ese man es loco. Qué pijer rata. Ese man, bro. Ese rata. ¿Qué pasa? ¿Como hace algo? Lo que estoy Hay un pijo de manes arriba, loco Un mule más que los patos No, me voy a pegar el agua, que asco Un mule de arriba He batido uno ¡Arriba! Sí, arriba Voy a ver, voy a subir ¡Me mato! Hijo de puta, ese mamo Estoy agachado, rata de mierda ¡Papá! ¡Papá! Tendré dos manes arriba, vamos aquí Sí ¡Muera Kalo! ¡Papá! 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 Voy a agarrarlo a loco ¡Ahí va! ¡Hijo de la gran puta mano! ¡No! Acá hay un... ...terranismo ¡Ah! ¡Ah! ...gues de la granja cara responde ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Oye... ¡Ahí! ¡Ya! ¡Me voy a tirar! ¡Te neas un man arriba de vos! ¡Ah! ¡No, no, no! No, 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 no. Me mató de caída, hermano. Aquí está. Lo batí. Me tiró. Lo batí, lo batí. Voy a rematarlo. Sí. Y hay people acá debajo. Aquí no están todos estos mierdas. Son cuatro pendejos ahí, los cúpidos. Que pedo. Otro pendejos ahí lo conganchó. Que pedo. ¿Te gusta? Pero no podemos ir ahí. Porque manes en... Aquí en Biowap. Si Biowap. Aquí nos van a flankear bien, vergonza. Después. Lo mejor sería matar a estos. Uff, acá. Uno bajó al segundo. Al piso este. Y otros están en el techo. Eh, le voy a... Andas para... Si quieres estoy en mi rifle. Si quieres estoy en mi rifle. No, no, no. Por aquí puede venir. Vamos acá. Ah, no, ya no. Tenemos zona acá. Tenemos zona. Mátalo. Y en... En... ¿Dónde están los? Loco, qué pedo. Me seguí. Te cubro, te cubro, te cubro. Matido. Nice. El otro amigo está ahí en... Bueno, va a caer para ellos. Tengo uno acá conmigo, loco arriba. Tengo uno acá conmigo, cachse. Tengo unos coeuros. Es una bandera hacia atrás y hacia atrás de adelante, loco. De los dos lados mano. Qué coco. Tiene un man ahí en el túnel todavía ¿Qué? ¿Qué? Lo metí por el fuego Más es que asco, loco Más es que asco, loco Mira esos son los males que estaban ahí abajo Es que tenemos que matar a Man, ¿cuántas kills me dicen? No me fijé